Con respecto al cuidado de la piel, digamos, tiene mucho que ver el deporte, la actividad física es fundamental porque nos ayuda a regular nuestro organismo de manera saludable, entonces por intermedio de la transpiración lo que hacemos es oxigenar la piel y el organismo funciona mucho mejor. También la alimentación es fundamental, yo sé que hoy viene una nutricionista, va a estar muy interesante hablar acerca de esto también, conectarnos un poquito con la piel porque la alimentación saludable también tiene mucho que ver, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Claro. Así que cumple un rol fundamental, bueno después también el tema de la genética, nosotros por ahí podemos estar predispuestos a ciertos factores, ¿no? Como patológicos, como ser rosácea, ligo, patologías de la piel como también, por ejemplo, hipertensión, diabetes, que eso también secundariamente termina afectando a la piel, entonces son varios factores los que hay que tener en cuenta, en el caso de las mujeres también, todo lo que es hormonal, todo lo hormonal expresa la piel, cuando entramos en la pubertad, así como también en la madurez, cuando ya vamos entrando a la etapa de la menopausia y al haber menos células cutáneas se produce este adelgazamiento y es donde nosotros vemos los primeros signos de envejecimiento.